¿Cuál es el contrato con la compañía? Así que estaría muy bueno, me encantaría y bueno, estamos trabajando en silencio. Herrero también dijo que quiere ir por Alonso. ¿Pechito o Alonso? No, Pechito, Pechito. Sí, sí, sí. Desarrollo. Que se arregle Alonso con Santero o Santero con Alonso. No, yo voy con Pechito. Yo si me preguntaba a mí, voy con Pechito. No lo cambiaste. Que decida Darío, Herrero. Pero con especial, digamos. Y porque merecemos una revancha. Porque el año pasado veníamos segundo ahí con grandes chances de pelear el campeonato. Y porque pienso que Pechito es mejor que Alonso. Entonces dámelo a Pechito. Soñemos, pará, soñemos, ¿no? Soñemos, soñemos. Decimos, bueno, viene Alonso y viene Pechito y me dice Matías, vamos a probar un Fórmula 1. Bueno, pará, voy con Fernando. A ver, está en una prueba de Fórmula 1. Pero en el Super de C2000, dámelo a Pechito. Juguemos, juguemos. Una prueba de Fórmula 1. Escenario, ¿quieres poner alguno? Paul Ricard me gusta. Paul Ricard, listo. Va, mismo auto. Matías Rossi, después se sube Pechito López y Fernando Alonso. ¿Cómo quedan en el clasificador? Alonso, López y Rossi. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Mucha diferencia hay? Sí, hay diferencia. Super de C2000. Alonso, Pechito y Rossi, ¿cómo quedan? Rossi, Pechito y Alonso. Gracias. Gracias a ustedes.